Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a esta segunda parte de cómo limpiar, optimizar y por ende acelerar tu computador o tu laptop, ya sea que tengas Windows 10, Windows 8, 8.1 o Windows 7 y sin usar ningún tipo de programa. Así que, comenzamos. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuevamente una carpeta o el explorador de archivos. Una vez aquí nos dirigimos nuevamente a la parte izquierda y donde dice equipo o este equipo dan clic derecho o anticlic y luego damos clic en la última opción que dice propiedades. Nos va a salir esta ventana, yo lo voy a maximizar y aquí lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte izquierda y dar clic en la opción que dice configuración avanzada del sistema. Nos va a salir esta otra ventana, aquí asegúrate de estar en la pestaña de opciones avanzadas y aquí donde dice rendimiento tenemos un botón que dice configuración. Damos clic allí, nos va a salir esta otra ventana, aquí también asegúrate de estar en la pestaña de efectos visuales y puedes observar que aquí tenemos una opción que dice dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo. La segunda opción dice ajustar para obtener la mejor apariencia, si doy clic allí me marca obviamente todo para que Windows tenga los efectos visuales más agradables, que tengas una experiencia pues muy bonita a cambio de sacrificar ciertos recursos obviamente porque consume estos efectos y la tercera ajustar para obtener el mejor rendimiento que de por sí te quita todo y el cuarto es para personalizar, puedes marcar tú mismo cuáles quieres y cuáles no, marcar o desmarcar. En este caso la que les sugiero si queremos un equipo veloz con mejor rendimiento, marcar la que dice ajustar para obtener el mejor rendimiento. Una vez escogido esto ya depende de ustedes como deseen, yo les recomendaría este y le dan al botón de aplicar aquí abajo, ok, esperamos, luego aceptar y aquí otra vez aceptar. Si tienen Windows 7 la apariencia va a cambiar como que algo más antiguo, algo más clásico, cambia, ¿sí? Ese es el como que el sacrificio que hay que hacer. Pero si tienes Windows 8 o Windows 10, como puedes observar el cambio es mínimo. ¿Mínimo en qué sentido? Si se fijan las letras por aquí arriba se ven un poco extrañas, más o menos, ¿sí? Cambia eso, si cierro esto por aquí, pueden observar que acá cambia más o menos la forma que tienen las letras, los números y si muevo por ejemplo esta ventana, mira cómo se mueve, la animación cambia. Si yo minimizo esta ventana ya no tiene ese efecto de que se desaparece o se desvanece suave, sino que se cierra o se minimiza abruptamente, ¿sí? Entonces podemos, o lo que hemos hecho es desactivar estos efectos visuales para que nuestro equipo se sienta más ligero. Porque si se ha desactivado, obviamente no está consumiendo esos recursos. Si los dejas activados, obviamente sí los usa. Así que ahí está. Quiero mencionarte este pequeño detalle y es que en las imágenes, como pueden observar aquí y en los videos, no se muestra la vista previa ahí por encima en el ícono. Y sé que a algunos de ustedes no les gusta eso, entonces lo que van a hacer es lo siguiente, abren una carpeta o el explorador de archivos, aquí nos vamos a equipo, ya saben, este equipo, clic derecho, propiedades, nos va a llevar esta ventana, vamos aquí a la parte izquierda, configuración avanzada del sistema, aquí en esta ventana, en opciones avanzadas, rendimiento, configuración, y aquí en efectos visuales, le hemos dejado así, ¿recuerdan? Bueno, pues si queremos solo habilitar esto de la vista previa, marcamos esta opción que dice mostrar vistas en miniatura en lugar de íconos. Una vez marcado, le das a aplicar, aceptar, aquí otra vez aceptar y listo, esto ya lo puedes cerrar. Y puedes ver que ahora ya tiene la vista previa aquí en los videos y en estas imágenes. Ahora sí, lo que vamos a hacer ahora es presionar las teclas Windows más R para que se abra nuevamente la ventana esta de ejecutar, o ya saben que pueden ir aquí en el buscador de Windows y escribir ejecutar. Es lo mismo. Y van a escribir esto en el cuadrito, msconfig. Lo van a tener en la descripción del video para que lo puedan copiar y pegar directamente. Si le das clic en aceptar, te va a abrir esta ventana. Otra forma de abrir esto es aquí en el buscador de Windows escribir lo mismo, msconfig. Y aquí está, System Configuration. Le das clic y te va a llevar aquí. En la primera pestaña que dice General, asegúrate de marcar la tercera opción que dice Inicio Selectivo. Y aquí dentro, marcar estas dos opciones, tienen que estar la que dice Cargar Servicios del Sistema y Cargar Elementos de Inicio. En la primera pestaña que dice General, asegúrate de que esté marcada la tercera opción que dice Inicio Selectivo. Y que esté marcada estas dos opciones. Hecho esto, nos vamos a la pestaña de Arranque. Y aquí en la parte izquierda, donde dice Tiempo de Espera, por lo general aparece 30 segundos. Yo le sugiero poner 15 segundos. Hecho esto, vamos a dirigirnos aquí al botón que dice Opciones Avanzadas. Si damos clic, nos va a salir esta nueva ventana y a ustedes les va a aparecer de esta forma. Ahí, desmarcado. De esta forma les va a aparecer. Lo que van a hacer es marcar esta casilla que dice Número de Procesadores. Hecho esto, das clic aquí a esta pestañita y seleccionas el número máximo de procesadores que tengas. En este caso, 8. Sí, el máximo. Solamente eso vamos a hacer. Y le damos al botón de Aceptar. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la pestaña de Servicios. Y aquí lo que vamos a hacer es marcar esta casilla que dice Ocultar todos los servicios Microsoft. Una vez marcado esto, simplemente nos va a quedar todos los servicios que no tengan que ver con Microsoft. Aquí ya es cuestión de cada uno qué es lo que quiere activar o desactivar. Recuerda que si no conoces algún servicio de qué se trata, simplemente déjalo como esté. Por ejemplo, si no sé qué significa Adobe y todo ese nombre y está desmarcado, pues lo dejo así. Y si no sé qué significa Intel y está marcado, pues lo dejo así. Pero por ejemplo, yo sé que por aquí puedo encontrar algo que conozco y que sé que no me serviría. Por ejemplo, este de aquí, Samsung, móvil, etc. Yo sé que este servicio lo he hecho yo en alguna ocasión para un celular de esta marca. Así que como ahora ya no utilizo, pues lo desmarco. ¿Sí? Entonces, más o menos esa es la idea. Si conocen algún servicio y saben que no lo van a utilizar, pues lo desmarcan para que no siga consumiendo más recursos. Si no conocen, pues simplemente absténganse a no marcar ni desmarcar. Déjenlo tal cual. Hecho esto, ahora sí pasamos aquí al botón de... o a la pestaña de inicio. Y aquí damos clic en donde dice abrir el administrador de tareas. Y nos va a salir esta ventana. Otra forma de llegar hasta aquí es dirigirnos a un espacio en blanco de la barra de tareas. Clic derecho o anticlic. Y luego clic en administrador de tareas. Nos va a salir esta misma ventana, pero nos dirigimos aquí a la pestaña inicio. Y aquí nos encontramos nuevamente. ¿Qué es esto? Aquí te va a mostrar todas las aplicaciones o todos los programas que se ejecutan apenas enciendes tu equipo. Es decir, que si yo ahorita apago mi laptop y lo vuelvo a encender, a la hora que se encienda, va a ejecutar uTorrent, porque aquí dice habilitado. Se va a ejecutar también esto de aquí. Que está habilitado. Skype. Spotify. Y esto de aquí, de Windows Security. La idea es que tú deshabilites aquellos que no te es necesario. Por ejemplo, a mí no me es necesario que se ejecute uTorrent, porque no es algo que utilice todos los días. Así que lo selecciono y le doy deshabilitar aquí abajo. Listo. Lo mismo con, a lo mejor, Skype. Ahí está. Deshabilitar. Y lo mismo con Spotify. En la parte derecha tienes el impacto. En este caso, por ejemplo, aquí en Windows Security, dice que el impacto es bajo. Es decir, no consume tanto. La otra es que te diga alto también. Así que hay que tener en cuenta eso. Entonces, deshabilita aquellas aplicaciones o programas que tú conozcas. En este caso, también deshabilito esto de Microsoft OneDrive. Deshabilitar. Listo. Genial. Hecho esto, cerramos aquí. Y acá tenemos otra pestañita que dice herramientas. Aquí no hacemos absolutamente nada. Y ahora simplemente damos clic acá al botón de aplicar. Y al botón de aceptar. Aquí te va a salir esta ventana donde te pide reiniciar para ejecutar los cambios. En este caso, le damos salir sin reiniciar porque nos falta hacer un paso más. Al final de todo, reiniciamos manualmente. El último paso es abrir nuevamente una carpeta o el explorador de archivos. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es dirigirnos a este equipo o equipo. Y nos dirigimos a nuestra unidad principal. En este caso, disco C. Damos clic derecho. Y luego clic en propiedades. Nos va a salir esta ventana. Aquí nos dirigimos a la pestaña de herramientas. Y acá nos dirigimos aquí a esta segunda opción que dice optimizar y desfragmentar unidad. Aquí le damos clic al botón optimizar. Y nos va a salir esta ventana. Aquí nos va a mostrar todas las unidades que tengamos en nuestro equipo. En este caso, me muestra que tengo dos. Disco C y disco D. Aquí donde dice tipo de medios, quiero que te asegures que diga unidad de disco duro. Como a mí me aparece en estas dos unidades. Si te dice unidad de disco duro, sí puedes hacer el paso que te voy a mostrar. Pero si dice otra cosa, como por ejemplo SSD o unidad de disco sólido o algo parecido. No hagas este paso. Solo haz este paso si te dice unidad de disco duro como es en esta ocasión. Muy bien, aclarado eso. Voy a seleccionar en este caso el C, que es el principal donde está instalado mi sistema operativo, los programas y demás. Y le damos en analizar. Al darle en analizar, puedes observar aquí que dice ejecución y comenzar a analizar hasta que llegue a su totalidad del 100%. Esto simplemente es para ver en qué porcentaje es que está fragmentada dicha unidad. Así que voy a hacer un efecto cámara rápida. Y cuando haya terminado, regreso. Una vez terminado, te va a decir algo así como correcto y el porcentaje. Hecho esto, de igual manera seleccionada la unidad C. Le das en el botón ahora de optimizar. Al darle clic allí, comenzará otra vez a analizar simplemente, pero después de analizar, verán lo que va a pasar ahorita. Esperamos. Esperamos un poquito más, unos segundos y listo. Ahora comenzó. Paso 1, 0% desfragmentado. Aquí simplemente hay que esperar. Esto ya dependerá de cada equipo, de cada computadora o cada laptop. Mientras esto se va ejecutando, quiero explicarles qué es esto de optimizar unidades o desfragmentar unidades, cómo va. En este momento te va a salir en pantalla una imagen de referencia y te voy a explicar. Yo puedo estar utilizando multitud de programas. Un día puedo utilizar tales programas, al día siguiente uso otra cosa y así voy haciendo uso de mi equipo, obviamente. Con el pasar del tiempo, toda esa información que he estado usando, que he estado ejecutando, comienza como que a desubicarse o desordenarse, por decirlo de alguna forma. Entonces, con el transcurso del tiempo, por el hecho que está desordenado y quiero abrir tal programa o quiero abrir tal cosa o hacer tal cosa, le va a costar un poquito más de tiempo al equipo ejecutarlo, porque le cuesta encontrar esa información. Entonces, lo que hace la desfragmentación es poner en su sitio la información, ordenarlo, para que cuando ya esté ordenado y quieras abrir tal programa o quieras hacer tal cosa en tu equipo, tu sistema pues encuentra esa información o esa acción de una forma más rápida, más directa. Esto va a tardar mucho, así que hay que tener muchísima paciencia. También dependerá según el equipo que tengan, los componentes y todo ello. Aquí, como pueden ver, dicen ejecución. Cuando termine, aquí en lugar de decir ejecución, dirá la fecha en el cual se hizo el procedimiento. Lo mismo pueden hacer por si acaso con todas las unidades que les aparece. Yo solo lo hago con el principal, que es el C, es allí donde están todas mis cosas en el D, no tengo prácticamente nada. Muy bien, aquí abajo tenemos algo que dice optimización programada. Programada, probablemente a ti te aparezca así. A ti te va a decir activado. Si te aparece activado, puedes cambiar la configuración aquí, cambiar configuración, y puedes decidir si hacerlo manualmente o de forma automática. Si lo dejas activado, como es en este caso, el equipo solito va a hacer la desfragmentación según la frecuencia que tú pongas aquí. Aquí tiene que estar marcada esta casilla, obviamente. Entonces, puedes decirle a tu equipo que lo haga diariamente, semanal o mensual. Esto ya depende del tipo de uso que tú le des a tu equipo. Yo, por lo general, si lo tenía desactivado es porque lo hago cada cierto tiempo. Cuando siento que algo falla por ahí, lentitud, rendimiento, lo hago manualmente. Pero también puedo decidir que mi equipo lo haga solito automáticamente sin que yo ingrese hasta esta ventana. Sino que la computadora o tu laptop lo haga solito. En este caso, podría ser mensualmente, lo dejaría yo. Aquí deja marcada esta casilla en unidades, donde dice elegir. Si le das allí, vas a seleccionar qué unidades quieres tú que haga esto automáticamente. En este caso, todos, tanto el C como el D. Y esta casilla es para optimizar automáticamente las unidades nuevas. Pero si en algún futuro creas más unidades, más particiones, pues también los va a optimizar esas nuevas. Si los desactivas, solamente se van a actualizar las que tengas aquí y las que se agreguen después no. Entonces, yo les recomendaría que lo dejen marcado. Aceptar aquí, aceptar acá. Y listo, ya tenemos activada la optimización. Entonces, la próxima vez ya no va a ser necesario que estemos entrando a esta ventana, porque el equipo lo va a hacer automáticamente, porque lo tenemos en activado. Yo lo voy a regresar a como estaba. Lo voy a desactivar. Simplemente quitas esta palomita para desactivar. Le das a aceptar. Y listo. Así que bueno, aquí simplemente quedaría esperar a que termine la desregumentación. Recuerda, termina cuando en lugar de que diga ejecución, diga la fecha en el cual se hizo este procedimiento. Sí, hay que tener acá muchísima paciencia. Muy bien, eso ha sido prácticamente todo en este videotutorial. Espero que te haya ayudado, pero sobre todo que te haya sido de muchísima utilidad. Si fue así, ya sabes que puedes darle like a este video, comentar por aquí abajo y suscribirte a este canal para muchísimo más contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. 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 Adiós.